Hola, saludos familia J.Y. Chapin Me encuentro acá viajando para la montaña Voy a buscar a mi papá y a mi mamá que andan cortando café Y cortando hojas de guineo, banano, como ustedes tal vez lo conocen Pues voy a buscarlo a donde ellos trabajan, pero si está retirado de la aldea Estamos a dos horas de la aldea, solo caminando para arriba, o sea en subida Y pues ahora voy a ayudarles un rato a cortar café Pero miren ve, ya voy sudando y todavía no voy ni por mitad de camino Pero voy a estar grabando arriba, más adelante cuando ya llegue Y le puedo enseñar el cafetalio a mi papá Y como tal vez todavía están cortando hojas y los voy a grabar también La puca va aquí conmigo, ve Es un gran recorrido el que hacemos al subir acá para la montaña Sigan viendo Como dijo el TikToker y Youtuber de República Dominicana Y sigan viendo Estos palitos de café Son los que regaló el profe Anulfo Si bien se acuerdan Tengo un video donde los estuve sembrando Y miren ve, ya están produciendo El año pasado se sembraron y ya tienen carga Ya estoy llegando a donde les dije que venía Tengo que subir ahí para arriba, miren ve Y tal vez se preguntan por este cuento rojo Pero es un lazo donde traigo mi canasto para cortar un poco de café Y así es como ya voy subiendo Miren también como vengo Ahí disculpen que les estoy enseñando como vengo de sudado Pero para poder llegar hasta acá a donde voy Pues hay que caminar y hay que sudar Para llegar hasta donde mis padres tienen su cafetal Y ahorita les acabo de gritar ahí Para ver si estaban aquí o estaban en el otro terreno de arriba Más para arriba pero están acá En este aquí De aquí, de aquí, de aquí De ahí para arriba empieza el terreno de mis padres Así es que vamos a llegar hasta donde están ellos Y sigan viendo este video Y espero que les guste Y que me dejen Eso es like Miren ve, ahí está Esta clase de café Se le llama café de murciélago o de pájaro Ya que En tiempos cuando Cuando se compró este terreno Era una sola montañera aquí Y estaban estos árboles Ya nacidos Pero miren que inmensidad de árboles De café Y les hemos ido sembrando Bueno Acá arriba no No le dejemos Sino que le han ido sembrando a mis padres Porque yo no les he venido a ayudar a sembrar Aquí ya se cambiaron los zapatos Ellos colgaron los tenis Pero no van a pensar mal Sino porque ya no servían los tenis Aquí que estaba una poza Pero Le cayó tierra Y se inundó Inundó De tierra Unas matas de platanillo De la flor y adorno Como les dije Como les dije Miren Mi mamá está cortando Las hojas Estas tienen para ser los tamales Y seguimos Acá Espero sigan viendo el video Miren Como les había dicho Aquí están mis viejitos Miren Ahí está Mi papá Cociendo hojas Estaban grabando Pajota de Chapin Ahí está mi mamá Ahí También haciendo las maletas Para hacer los tamalitos Por allá está Levi Quebrando palos de café Y miren Lo que he cortado Todo el día Nombre aquí La gente se corta Aproximadamente Entre uno y dos costales De café Pero yo Tal vez dos Tres libras cortos Porque Bueno Entonces Acá Los dejo Con este corto video Y espero que Se suscriban Nos vemos en la próxima